Este video es traído a ustedes por Terra Eyebrows Para saber como tener unas cejas hermosas, denle like a su página de Facebook El link está en los comentarios Ah, la magia Un dispositivo sumamente conveniente para explicar cosas que no tienen sentido en muchas películas Pero la magia también se usa y ¿Quién eres tú? Oh, Emma, pues, bienvenido Bueno, como decía, hoy en películas que me hacen decir WTF Estaremos hablando de El Mago del Gore Hay películas que son malas Hay otras que son tan malas que terminan siendo buenas Pero hay otras que son tan increíblemente mal y buenas Que la gente no me cree en que existen Por eso hoy les traigo este programa Aquí veremos películas que no es necesario parodiarlas para que den gracia Por eso, del lado más oscuro de la galaxia Hoy les traigo películas que me hacen decir WTF Antes de empezar a hablar de la película Tengo que decir dos cosas Una es que estoy consciente que está mal escrito la palabra Gore en el título Pero es que las nuevas pólizas de YouTube No me lo permiten poner en los títulos ni en la descripción Tremendo, ¿verdad? La otra es que esta película tiene muchos puntos que no tienen sentido Así que hablaré de ellos al final del video En vez de parar cada vez que pasen Total, los mismos no aportan un carajo a la historia Sí, va a ser una de esas películas Oh, shit La película nos cuenta la historia de Montag el Magnífico Un mago obsesionado con el debate Dedicado a lo legítimo de la magia También es un misógeno y un sádico Por lo que cada acto de él consiste en la muerte de una mujer La cual saca del público usando su maligna mirada hipnótica Ah, y ustedes me estarán preguntando ¿Cómo sabes que su mirada es maligna? Obviamente, porque la música nos lo hace saber Sí, amigos Va a ser una de esas películas Una vez la chica está en la tabla Montag procede a cortarla por la mitad Con una verdadera sierra Pero sorprendentemente, luego de esta masacre La chica no solo está ilesa Sino que se va tranquilamente a su casa Pero sorpresa Una vez pasan unas cuantas horas La chica muere de la misma forma Que el truco que se ejecutó en el show Luego de eso, Montag se robó el cadáver de un ataúd hecha de cartón prensado Para hacer un ritual con el mismo en el cementerio De allí la película nos muestra a nuestros protagonistas Cherry, una reportera de farándula en TV Y Jack, un reportero de deportes Cherry está tan impresionada con el truco de Montag Que la misma no solo lo menciona en su show Sino que también lo va a visitar Para ofrecerle una entrevista Montag dice que no quiere ser entrevistado Pero si hará un truco de magia en vivo En el show de ella Luego procede a invitarla A Jack y a ella Al show de esa noche Pero antes de salir para el show Jack se da cuenta Del asesinato de la joven De la noche anterior Lo que hace que confronte a Montag Con la trágica noticia A lo que él mira la cámara Para responder Si amigos Es ese tipo de película Esa noche El acto consiste En insertar una estaca En la cabeza de una mujer Pero como las rubias No tienen cerebro Ella no siente nada Mientras esto pasa Es más Ella se aburre tanto Que termina yéndose Antes que se acabe la escena Por lo que los productores Se ven obligados A reemplazarla con un maniquí Ya saben Como la vieja película de los 80 Del muchacho que trabaja en una tienda Y encuentra un maniquí Que se transforma En una rubia Bien buenota Abriendo paso A que ambos se enamoren Que hermoso es el amor Perdón Bueno ya que me distraje Creo que es el momento perfecto Para irnos a unos anuncios Mannequins Las malvadas fuerzas de Esqueletor Se han liberado Y solo un hombre Puede detener Himans enfrenta a Esqueletor Por los secretos de Ternia Y quien domine los secretos Del castillo Grayskull Tendrá el poder Para dominar al universo Como era de esperarse La chica del acto Muere con una herida en la cabeza Esto hace que Jack le avise Su sospecha A un compañero Para que le avise a la policía Pero ya es muy tarde Porque ya Montag Ha hecho su tercer acto Y otra chica Es encontrada muerta Una vez pasa el tercer asesinato La policía se moviliza Para seguir a la próxima mujer voluntaria Pero sorpresa Esta vez Montag tiene dos A las cuales les introduce Una espada en la garganta Luego del show Aunque la policía Las está vigilando Ambas mujeres Mueren de la misma forma Que pasó en el truco Esto hace que nuestros protagonistas Pongan a Cherry Como carnada En el truco Que Montag Piensa hacer en el show de ella Esa noche El mago maligno Piensa quemar viva Su voluntaria O al menos Eso nos dice la entrevista Que estuvo diciendo Toda la película Que no iba a dar De hecho La misma está tan aburrida Que hasta los policías Se están durmiendo en el estudio Pero el plan de Montag Falla cuando de casualidad Jack mira el suelo Y no es hipnotizado Dándole la oportunidad De ir a salvar a Cherry Lanzando a Montag Al fuego Terminando así Su maligna ola de asesinatos Esa noche Cherry le agradece a Jack Por salvarla A lo que él responde Que Montag Lo hubiese logrado Si no fuese Por esos niños Entrometidos Y su perro Jack Guau Ajá Sorpresa Jack era Montag Con una máscara puesta Lo que significa Que el verdadero Jack Se quemó en el fuego En el estudio Si Es una de esas películas Que twist Pero ajá De nuevo Doble sorpresa Luego que Montag Destripa Cherry Esta se levanta Riendose Diciendo que ella también Estudia las artes oscuras Dándonos a entender otra vez Que esta es una de esas películas Pero ajá Tercera sorpresa Allí Montag despierta Y nos damos cuenta Que la película Nunca pasó Y que él soñó todo Mientras él hacía su acto Dejándonos a nosotros Con muchas preguntas Ah Si Es una de esas películas Sinceramente Esta es una película Que me molesta Tenerla en este show Porque encontraba Que la misma Tenía mucho potencial Para hacer una película Buena Por su tema único Pero la misma Termina siendo aburrida Por todas las complicaciones Innecesarias de la historia Por ejemplo Hay dos subplots Que no van a ningún lado Los cuales son El propósito de Montag Con los cadáveres En el cementerio Y la extraña marca de sangre Que le aparecía A la gente en la mano Luego de ser hipnotizadas Son dos cosas Que no solo toman Muchos minutos De la película Sino que también No llevan a ningún lado El tiempo gastado En esto Lo pudieron haber utilizado Para desarrollar más A los protagonistas O al villano Pero lo más que me molesta Es que los productores Ya sabían De la debilidad de la historia Porque a lo último De la película Cherry nos lo dice Si es una de esas películas Y ya que Cherry Hizo mi trabajo por mi Concluyo Que aunque ellos mismos Sabotearon una película Que pudo haber sido buena Aún así Por más mala que sea Debo admitir Que me entretuvo bastante Vale la pena verla Aunque sea una vez Por su concepto único Y obviamente Las actuaciones graciosas Veanla con whisky Ah Y antes que se me olvide Hay un remake De esta película Del 2007 Pero aún no la he visto Así que ya nos tocará Hablar de ella En otro día Ah Y hablando de otro día Hay otras cosas Que me faltaron Por mencionar De esta película Como el trailer Y la intro Pero prefiero tocar El mismo tema En mayo Porque hablaremos De otra película Del mismo director Habiendo dicho esto Si te gustó este video Dale manito arriba Y compártelo Con tus amigos Y antes de irme Un saludo muy especial A Sobek el señor del nilo Jack Puck Mickey Court No molestar a Stegman Brandon Triple G Draw War Ilustración científica Enzo Núñez Jorge Nicuchimi Carla Castillo Y Fabiola Rosales Yo los veré el mes que viene En otro episodio De Películas que me hacen decir What the fuck Hasta la próxima Señor ¿Quiere que le de una mamadita? Si amigos Es ese tipo de vacaciones Hashtag Yasein Hasta la próxima ¿Quiere que le de una mamadita?